hola qué tal mis cracks bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal de méxico como de saber el día de ayer la selección mexicana goleó por 3 a 0 a panamá como este resultado méxico se clasificó a la gran final junto a eeuu el día de hoy vamos a ver que la prensa de costa rica menciona que méxico les bajó de las nubes a los panameños que tanto se creían ya ganadores sin más preámbulos escuchemos estos chicos y déjame saber tus impresiones en esta cajita de comentarios es uno gana eeuu y méxico sin mayores complicaciones incluso creo que está dosificando cargas yo no lo vi en pierce a fondo el equipo azteca hasta se dio iniciativa le ganó 3 a 0 a una irreconocible panamá porque hubo solo un equipo en la cancha una irreconocible desconocida alicaída y muy endeble selección de panamá se enfrentó contra una versión de méxico que no es la mejor que he visto realmente me parece que es un equipo y yo diría que es una selección de méxico discreta y aún así yo creo que aterrizó por completo la selección de panamá que tenía una intención de grandeza que no se le va a dar porque otra vez queda fuera de una competencia de esta magnitud y podríamos decir que aunque estados unidos y méxico los que vimos ayer distan mucho de las mejores selecciones que han tenido a la historia estos dos colosos esos dos grandes de américa del norte aún así tienen más cuadro que nosotros así de sencillo y tienen más trabajo también acumulado y panamá para la mejor selección de centroamérica ayer no compitió y no estuvo la altura incluso jugadores como el coco carrasquilla desaparecidos ayer en la media cancha sí 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 totalmente incluso te digo algo director en el segundo tiempo pues lo tuvieron que amonestar el hombre estaba como frustrado y empezó a golpear se empezó a patear el más técnico de panamá digamos haciendo un trabajo como el que hace aníbal todoy como para tener una idea de lo que les estoy diciendo pero si panamá no compitió no aparecieron los jugadores importantes y bueno una méxico lejos de la mejor operación lo goleó y le pasó por encima que bien tomás christensen siempre ese directo verdad le pone los puntos a las 10 y no como algún sector de analistas y canaleros principalmente que no sé que creo que ellos se dejan llevar por algunos tramos de posesión de pelota que tuvo panamá pero es que el jimmy lozano ordenó que les cedieran la pelota que le dejaran el confite el equipo panameño para ellos contraatacar y méxico pudo hacer no sólo tres cuatro cinco recuerda una bola que le regala poco carrasquilla tiene los arocracol y se fue solo y el chico lozano y el chico y fue el que se asustó como el portero del pacávit de la biblia su buena chica le desvía la pelota pero tenía que ser gol eso para ilustrar una clara que tuvo méxico yo realmente lo que analizo no es que panamá dominó bolas que méxico regaló salida dosificó y quiere aprovechar también el aspecto físico frente a un eeuu que llegará más cansado después de batallar 120 minutos contra jamaica si yo yo creo que no hay duda que posiblemente la versión de panamá ayer vista de lo que uno piensa y yo creo que hay una realidad y es que panamá ayer no estuvo bien y méxico yo concuerdo ni siquiera fue la versión más osada ni más prolija de méxico me pareció que médico ganó con tiene un equipo como muy batallador en un equipo muy clarito en lo que quieren el bloque y la capacidad de ir arriba yo creo que méxico incluso se quedó por debajo de las opciones de gol que pudo haber tenido y si ayer sólo un equipo compitió donde también creo que alguna manera los bajaron de la nube en virtud de que estaban casi que iban a ser campeones de la copa y ayer méxico con poco repito bardo no creo que tampoco fue demasiado bueno méxico